No voy a pedirte que me des la luna Porque sé que tú no me la puedes dar Aunque algunas veces me lleves a ella Cuando estoy contigo me empiezas a amar No voy a pedirle mi amor imposible Cosas que jamás me podrás conceder Que parece el tiempo o el curso del río Y que salga el sol cuando va a amanecer Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Tengo muchas cosas mi amor para darte Si por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo No voy a pedirte que seas perfecta Ni que por mi cambie Ni que por mi cambie es tu forma de ser Pero si que pongas tu grano de arena Para que lo nuestro nos pueda ir bien Sé que no es sencillo vivir en pareja Eso significa perder libertad Pero no me importa si dan otras cosas Que tú solamente me la puedes dar Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Mi amor para darte Si por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla contigo Solo te pido, solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Solo te pido, solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable